3 soles 3 soles 3 soles pensando algodón todavía a cero a 2.40 mire ahí está acá traen buenas mercaz ¿de cuánto podemos encontrar amiguito? acá parlante de 25 soles 25 soles en las afueras de Hueco venden todo lo que es figuritas, álbum billeteras correas también podemos encontrar juguetes acá al frente encontramos todo lo que son artículos escolares gorra aquí puedes encontrar de todo en la vereda y bueno esta es la puerta de ingreso para el Hueco también venden comida callejera pan con chorizo chicha de jora vamos a pasar desapercibido podemos ver que venden parlantes helados también Benji sale su heladito puede ser puede ser teniendo el videito el día de hoy no he venido solo he venido con Benji también he venido con Chris hemos venido a incursionar Hueco estamos otra vez aquí con Julito en el Hueco como podemos ver aquí en el Hueco venden lentes relojes cocinas licuadoras hoyas podemos encontrar de todo por ahí veo una extractora ¿cuánto está un jueguito de hoya mamita? 2.40 2.40 todo este jueguito son de cero a cero a 2.40 miren acero quirúrgico todavía acero inoxidable quirúrgico cosa buena hasta 2.30 100 soles el ventilador para el calor para el veranito la cenita se encuentra en el X05 estamos en el pasaje 4 por allá vemos el pasaje 3 pasaje 2 pasaje 1 para que se ubique parlantes también ¿de cuánto podemos encontrar amiguito acá parlantes? un económico a ver al alcance de bolsillo de 25 soles 25 soles baratazo antes de continuar con el video quiero recomendarles OneSbet OneSbet es la mejor página para hacer apuestas deportivas como de fútbol básquet tenis y mucho más y lo mejor de todo es que es 100% confiable los invito a que se unan a esta familia usando mi código promocional que está saliendo en pantalla por cierto en OneSbet no solo puedes hacer apuestas deportivas sino también pueden jugar juegos divertidos como casino online el sapito que no tiene pierde cosa que juegan se divierten y van ganando dinerito OneSbet está regalando hasta 100 dólares por usar mi código promocional ya saben siempre apuesten con responsabilidad no hay hacer también podemos ver que venden televisores artículos para computadoras pantallas android ¿es el que? ¿es un parlante? un parlante parlante de camión parlante de camión un Scooby Doo también hijo su parlante ¿será fake? o será origen ¿tú qué dices? fake no pesa ¿sí? ¿ustedes qué dicen amigos? fake o origen ¿qué precio tendrá? preguntamos preguntamos el precio ¿se ve en segundos? ¿será mostrado? vamos a preguntar está ocupadita hay que esperarlo ahorita está lleno si está lleno es por algo pero mira que diferente mira ese es un VL ¿qué es el VL? hermano ¿qué es este? JDM ¡oh yara! podemos encontrar varios modelos de radio precios este tiene 85 85 soles ¿es el original no? no la réplica la réplica 8 o 5 ¿el original se da cuánto? 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 ¿1000 soles? 1000 soles original y ahora estamos entrando en la parte donde venden DVDs por mayor pero bueno también yo veo que todavía hay personas que hacen negocios sobre DVDs y se preguntarán ¿dónde puedo comprar por mayor? ya saben acabamos de descubrir el point acá está también hay descarga de música película ¿cómo se llama? este corazón de hierro el ciento de Blu-ray a 200 soles por unidad 250 y acá podemos encontrar todo por mayor amigos por mayor ánimes también podemos encontrar bicicletas son eléctricas ¿no? ¿encuentro? ¿eléctricas? ¿encuentro? 1550 ¿qué tiempo dura hoy día? yo creo que plata en mano te pueden hacer un descuento mira, mira pantallita, mira pantallita táctil todavía ¿está bien? o para hacer tus cosas necesarias tiene un buen precio hay modelos hay modelos también esta de acá está media tuneadita hay rosado azul rojo ventiladores más pequeños para oficinas cargadores audífonos encontramos de todo todo lo que es accesorios para celulares audífonos cargadores luces más DVDs venta de DVDs por mayor también encontramos una dulcería una bodeguita una pequeña bodega dentro del hueco accesorios para computadoras para adelante hay televisores también ah, miren amigos en la parte de arriba hay un patio de comida buena patio de comida yo creo que podemos estar yendo después a visitar un patio de comida vamos a ingresar ahora por otro pasaje en la parte de acá venden ropa micas para celulares audífonos subterráneo, ¿no? con razón tiene el nombre de el hueco el hueco claro, porque es un hueco podemos encontrar ropas en feeling play es un modelo de gorra elegante, mano de caldo tendando, mano podemos encontrar bastantes modelitos de gorra casacas casaquitas de cuero saquitos polos shorts ropa sport para dama para hombre ven y yo compré una gorra y se va a regalar una ¿vas a comprar una gorra? podemos encontrar de todo mochilas almohadas más casacas bibirí pantalones shorts ahora para verano politos deportivos ahora estamos dirigiéndonos para la zona de zapatos y zapatillas también veo que venden sandalias podemos encontrar por acá zapatos de cuero hay gran variedad también vemos zapatillas de diferentes marcas sandalias wow el hueco está bien surtido hay varias maderas y hay varias tiendas también hasta el fondo miren amigos por acá también podemos encontrar zapatos en la marca cat por la parte de acá es la salida o bien la entrada también si vas a ingresar pero como les comenté amigos estamos en un hueco y por eso el mismo nombre de hueco oferta 40 soles las zapatillas y hay bastantes modelos también podemos encontrar una zona de imprentas aquí también hacen llaveros estamos en un lugar se podría decir que caleta también podemos encontrar sellos recuerditos llaveros con sacachapa con corta uñas acá yo creo que acá en el sótano está un poco más económico ya que los locales también son algo escondidos y es difícil el acceso nos acabamos de perder creo me he perdido me he perdido tiene diferentes ramas todo el hueco ahí está por ahí vemos politos polera también encontramos ropa interior a benji también la encontramos aquí a ver nos metemos para el fondo a ver que hay por el fondo eso es cuando le ves para el luchito mirá los modelos que son más otra cosita esos modelos acá traen buenas merca esto hay ya te complico una sección de ropa una sección de que venden todo lo que es de celulares una sección zapatillas una sección imprenta artefactos también prácticamente acá venden de todo un poco de todo y es bien grande el hueco mira otra cosecha también podemos encontrar toallas colchas mira el paraíso en realidad acá podemos encontrar para diferentes gustos podemos encontrar para todos los gustos mira ropa con estampado de animes también vemos que acá hay un western union BBVA BCP bien el pad mouse que necesitamos acá el cochinadito saca marca ya también podemos ver que venden playstation 3 y el 4 acá hay de todo ¿y qué es por allá? no allá no ya no está cerrado y por acá encontramos más cd por mayor controles de televisor antena ajá miren por acá es la zona de control remoto aquí venden por mayor los controles remoto la antenita para que se ve en hd ¿cuántas están las antenas por mayor amiga? de un metro ocho y cinco diez de un metro ocho soles precios amita cinco soles diez buenos precios wow ahí venden puros cargadores todo por mayor miren de acá salen los cajones 18 la docena a un sol cincuenta cada uno es por algo a un sol cincuenta cada cable pensando no te lo venden a diez doce y en provincia hasta veinte fácilmente pero esos de ahí te lo dan pero esos de ahí son los mismos que te ponen una caja y ya está es que yo antes he vendido Pestum podemos encontrar relojes lentes ay no ahora nos seguimos viajando nos venimos de argentina nosotros así de acá van a salir justo en un videito como es la presidencia de la vida que van a estar que han venido acá a hueco de visitas después de 17 años después de 17 años del callao del callao de que parte de callao de donde está el bolso yo estoy del norte ustedes del norte el día de hoy que van a hacer acá en el hueco he venido a ver cosas a ver si se animan por algo si se animo por algo claro siempre es bueno ver los cansamos de comer de todo ay ya que bien amigo mucho gusto ya vencitas nos tenemos acuérdense ya nos hablas ya cuídense peticiones vamos a salir de hueco para ver que es lo que venden a los alrededores de hueco a ver te ayudo te ayudo todo bien no gotitas de agua para que gota gota el agua se agota mejor bañate pecaosa heladito benji pensando de 3 soles acabamos de salir de hueco y bueno vamos a incursionar que es lo que venden a los alrededores de hueco jaboneras resurradores en el calle la ropita para los perros las correditas también para los perros gorritos para perros coleccionistas de monedas ropa para bebes mangas para el brazo pollos a la braza también encontramos stickers y álbumes plantillas para zapatos también podemos encontrar una barbería bueno amigos les comento un poco más en esos lugares es donde reparan zapatos que los reparan en menos de una hora y 15 minutos te la dejan como nuevo por un módico costo también podemos ver que por aquí venden comida callejera de los chupetes o buenos marcianos también llamados chicharrón en la calle con pollo frito y plátano frito compro oro y plata el señor de ahí compra oro y plata pero acá también vemos que hay un salón de belleza estamos ahorita en los alrededores de hueco encontramos placas para la casa también trofeos sellos recordatorios estampados y veo que hay bastantes letreros que compran oro y plata joyas también ahí podemos ver que venden trofeos de todo tipo bien sea de vidrio de bronce y de otros materiales este de acá es otro ingreso hacia el hueco y bueno seguimos incursionando los alrededores de hueco en realidad hueco es bien grande hasta el fondo amigos podemos encontrar también cintas cintas de embalaje con la parte de acá otro ingreso más hacia el hueco acabo de ver cadenas de plata ya sabemos dónde venden cadenas de plata y cadenas de oro supongo que también tienen cadenas de oro tres soles tres soles tres soles para la chamba pensando algodón todavía este aparato sirve para masajear muy bien hola bien que fue relajándote gratis ojalá compres me siento en el cielo lo dejo con mi caspa ahí jajajaja bueno mira 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 ¿de dónde saldrá el agua? así me gira jajajaja no tiene no tiene lógica jajajaja jajajaja salió diminutivo patito patito salió diminutivo pollito 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 pido pido ¿sale pollito a la brasa? ¿sale? ¿sale pollito a la brasa? ¿cuánto de 10 y de 12? de 10 y de 12 ¿y este de 12? ¿una sola vida? este de 10 ¿y el de 12? el de metal ¿es mucho mejor? si ¿es una sola vida mamá o que? ¿no? son varias vidas en realidad yo he tenido así hasta que se gaste el filo ya no vale cuando se lo van gastando cuando se lo van gastando por acá lo pueden ¿limar? no puede no puede no puede no se va moviendo ah ¿es bueno? ¿para que ya no van a meterse esto? bueno ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿que no vas a comprar causa? ¿que no vas a comprar causa? ¿que no vas a comprar causa? ¿para eso no? ¿para eso lo traes? wow por acá podemos encontrar un caos ¡oh! cevichito ¿eh? cevichito de calamar también podemos encontrar un outlet una tienda de zapatillas es el almacén de remates no me lo esperaba ahora están en la parte del costado ¿que? ¿ya no están en el esquino? y por la parte de atrás del hueco podemos observar que venden todo lo que es golosinas galletas polos pantalones alcancillas jarras de plástico bolsas grandes también hay una cochera súper grande 6 horas la hora hay diferentes tarifas ahora nos estamos dirigiendo para la zona donde hay un misturita bueno hola hermano ¿que tal? chévere estamos dirigiéndonos al misturita donde ya tenemos un vídeo en el canal ya estamos en el misturita amigos acá venden comida callejera hasta el fondo tenemos un vídeo aquí comida callejera en el callejón así lo pueden buscar en nuestro canal de youtube y bueno amigos así terminamos un capítulo más en su canal de youtube favorito no olviden suscribirse y activar la campanita es muy importante que te suscribas ya que si llegamos al millón de suscriptores sorteo un carro sin mucho más palabreo nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau